Estimados colegas, comparto con todos ustedes la importancia de que nuestros jóvenes aprovechen al máximo todas las oportunidades que les ofrece su pertenencia a la Unión Europea y que participen activamente en la definición de prioridades políticas y que estén implicados en su desarrollo. En la región de Murcia estamos dedicando importantes recursos para definir la mejor manera de hacerlo junto con las universidades. Igualmente importante es que abran sus ojos al mundo. El Año Europeo de la Juventud debería implicar a los jóvenes migrantes y también se debería asegurar su participación en el programa Erasmus Plus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Pensemos además en facilitarles la movilidad y contacto con otros países, socios de la Unión Europea en América Latina, África y Asia, para que colaboren en fortalecer ese compromiso mutuo que la Unión está tejiendo como actor global en todo el mundo desde unos valores comunes. Confiamos en que Erasmus Plus contemple este enfoque en futuras convocatorias. Muchas gracias, señor presidente.